Jeffrey Dahmer, uno de los asasinos en serie más conocidos y despiados en el mundo. Vamos a ver en este vídeo su historia de desarrollo completo. En primer lugar, Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Millboke. Era un niño normal, tenía mucha energía, era muy vital, pero no había nada raro en su personalidad. Lo que pasó fue que sus padres empezaron a discutir y se cambiaron de domicilio hasta tres veces. Esto ocasionó en Jeffrey Dahmer una especie de retraimiento y que cada vez quería estar más solo y no socializar con otros niños. Sus padres intentaban obligarle a socializar, pero él no quería. No quería puesto que disfrutaba, cuando los padres discutían, de salir al bosque y jugar con los animales y experimentar con ellos. Realmente lo más perturbador ya empezó desde su infancia. Y es que lo que hacía era coger los animales que eran atropellados, los que estaban ya muertos, se los llevaba a su casa, los diseccionaba y los intentaba abrir. Ya empezaba a haber un comportamiento un poquito extraño para un niño de su edad. Su adolescencia empezó siendo muy dura, porque sus padres seguían discutiendo, seguía habiendo problemas en casa, pero él empezó a experimentar una sexualidad muy agresiva y muy extraña. Y es que él era homosexual, le sentía atracción por los hombres, entonces se imaginaba con ellos en la cama, pero con un desenlace no tan afortunado para los que se imaginaban. Y es que después de imaginárselos haciendo el acto sexual, los imaginaba muertos, que los mataba él mismo. Lo cual ya decía de por sí que su sexualidad estaba muy vinculado a la agresividad y ese tipo de comportamientos agresivos. Ya no era una sexualidad normal de un adolescente que tiene ideas, que tiene voluntad de hacerlo, pero sin nada ofensivo, estamos hablando de que ya tenía tendencias hasta que finalmente sus padres se fueron, aprovechó que estaba en casa y se llevó a un chaval de la autopista, su primera víctima. Stephen Hicks, su primera víctima mortal y no por ello la última. ¿Qué pasó? Que se quiso ir, Stephen Hicks ya estaba, ya estuvo mucho tiempo en su casa y tal, se quería ir y él le entró un arrebato de ira, no pudo contenerse y le pegó con una mancuerna, hasta dejarlo inconsciente y después murió. ¿Qué pasó? Que él estaba muy aterrado, era la primera vez que sucedía algo así, era la primera vez que lo hacía, por lo tanto le daba bastante respeto y bastante miedo en esa situación. Lo que hizo fue arrastrarlo al sótano. Al día siguiente se fue a comprar un cuchillo de caza y lo que hizo fue muy desagradable. Le abrió las tripas y digamos que se esplayó sexualmente con ellas, dejémoslo ahí, no quiero dar más información. Esa es la realidad de Jeffrey Dahmer, un asesino que realmente lo que buscaba era un placer sexual. No simplemente el placer de asesinar a alguien, sino la consecuencia a nivel de placer que le producía este tipo de crímenes. Jeffrey Dahmer era consciente de que esta situación no era sostenible a largo plazo y lo que intentó fue frenar sus impulsos sexuales, pero no lo consiguió. En el año 86 tuvo a su primera víctima mortal, la cual llevó a un hotel y le echó cuatro somníferos. Él no se acuerda de lo que pasó, pero el cadáver se despertó con todas las costillas rotas y en un estado muy deplorable. Lo cual ya hizo que Jeffrey Dahmer intentase contener más veces, pero no pudo. Y a partir de ese momento no paró de tener víctimas una tras otra, una tras otra. Llegó a un punto en el cual él ya no podía frenar su impulso sexual. Para él ya la sexualidad y todo lo relacionado con ella venía de este tipo de disfrute. Además, su trastorno, por así decirlo, empezó a avanzar hacia la necrofilia y era capaz ya de comerse los cadáveres que él mismo asesinaba. Entonces, estamos hablando de una evolución donde un niño empezó ya experimentando con los animales, teniendo comportamientos muy raros, luego tuvo su primera experiencia sexual con una víctima mortal, luego tuvo su segunda y a partir de ahí empezó a seguir y seguir y seguir y no pudo frenar sus impulsos. Algo que pasa mucho en los asesinos en serie. Cuando empiezan, ven que es una dosis de adrenalina y de placer tan grande que no la pueden aguantar. Sería como si un tiburón estuviera oliendo la sangre continuamente sin parar de una víctima sin querer cazarlo. Luego, lo que pasó fue que se le intentó meterle a la cárcel, pero primero se pensó que era necrofilia lo que él tenía, entonces se le intentó llevar a un psiquiátrico. Pero finalmente se le llevó a la cárcel donde un preso que estaba allí acabó con su vida. Acabó con su vida en el gimnasio con una barra de pesas. No es el destino que todo el mundo habríamos imaginado para él, puesto que se le condenó a más de 900 años en la cárcel porque se le declaró 15 asesinatos o incluso más. Pero es el destino de la cárcel, es el destino que él vivió, es la vida que él quiso llevar o la que se vio obligado a llevar debido a esos impulsos sexuales. Y desde luego ha dejado mucha polémica y mucha fama tras de sí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta historia aterradora y nos vemos en próximos vídeos. Si quieres, me puedes comentar si quieres más historias de este tipo. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.